¡Sale! 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 Muy bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor José Caicedo del equipo Clinidep. José, fuiste elegido como la figura, gran trabajo en el medio campo, un obsequio de Gatorade. Fuiste un role en el medio campo, cortaste todas las jugadas de tu equipo rival, aportaste mucho, incluso en sus momentos atacaste. Bueno, tuvieron la fortuna de un autogol, sin embargo, tu trabajo dentro del campo de juego fue destacado. ¿Qué opinas acerca de tu rival y lo que hiciste en la calle? Bueno, el rival fue muy duro, nosotros tuvimos que salir a apretar, adelantar las marcas, y el rival tampoco se dejó, se encerró atrás, se nos hizo muy complicado, pero gracias a Dios, se dio un buen resultado afuera de nosotros, por el trabajo que hicimos. Alex, eres un jugador experimentado que incluso tuvo la oportunidad de estar en su momento en primera categoría, tienes muchos años jugando, ¿cómo se preparan con Clinidep? Vemos que es un equipo bien compacto, ¿cómo lo hacen durante la semana? Nosotros entrenamos, algunos de los jugadores también han participado en primera, entonces se nos hace un poco más fácil, sin embargo, hay unos que están un poco fuera de ritmo por el retiro, yo aún estoy activo, entonces se me hace un poco más fácil, pero las ideas las tenemos claras. Alex, ¿qué opinas de la amateur league bajo este concepto de partidos televisados y demás? Sí, me parece una muy buena motivación para todos, porque hay gente que a temprano ya se retira, y esto como que los anima, los que se han retirado, los que no son profesionales, quieren participar en este torneo porque es televisado, que la familia los puede ver y puedan disfrutar todos los fines de semana.